La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. La Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor mantiene la verificación y vigilancia en los bares, antros y centros nocturnos en Morelia. El fin de semana fueron clausurados dos establecimientos por violaciones a la Ley de Protección al Consumidor, informó Miguel Idelfonso Mares Chapa. El día viernes llevamos un operativo conjunto con la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde se realizaron diversas verificaciones a dos establecimientos. Uno es Exceso y otro es el Centenario, donde por no cumplir con la Ley de la Federal de Protección al Consumidor, tuvimos que suspender operaciones en esos dos establecimientos. El delegado federal explicó que estas acciones, donde también se inmovilizaron bebidas, fueron realizadas en coordinación con personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Hicimos examen, también estamos haciendo exámenes de las bebidas alcohólicas que se están expidiendo en esos establecimientos y sobre todo también inmovilizamos algunas bebidas alcohólicas que no tenían número de lote. La suspensión de actividades a estos dos bares sigue en pie, pues la entrega de documentación con las correcciones observadas aún no se entrega. Sigue todavía en el proceso, ahorita estamos en el tiempo de pruebas. Ellos van a entregar toda la documentación donde ya regularizaron su situación, de tal manera de seguir trabajando nosotros en el procedimiento y que vuelvan a restablecer su actividad. Las muestras de bebidas alcohólicas que se tomaron en los bares revisados se enviaron al laboratorio a analizar y aún no se tienen resultados, comentó el funcionario federal. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.